Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy estamos en Agüita, como de costumbre, porque hace muchísima calor, y me he encontrado lo que aquí se le llama guamalas, pero es una medusa. Está un poquillo más fresca porque ya tiene partido, parte de la cabeza, pero ahí va. Lo que pasa es que se está equivocando, se está saliendo para la orilla, y como la vean, la sacan y ya está muerta. Pero bueno, ahí está. Le da la vuelta dos veces, pero se vuelve a salir para la orilla. Bueno, nada, pasamos a la mesa, vamos al trabajo. Hola, buenos días, bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel. Hoy os vengo a enseñar cómo hago yo. Esto es imperdible, ¿veis? Que se pueden colgar, ¿veis? Se pueden colgar y también se pueden pinchar. Me ha dicho varias suscriptoras que le enseñara cómo lo hacía y que también se pueden pinchar. Y digo, bueno, pues voy a hacer cómo se pueden pinchar, cómo se pueden hacer pinchar, no los ves. Y este es otro. Aquí lleva ahí una estrellita de mar y ahí lleva un ancla. Y este, que bueno, le pongo unas pelitas con unas lentejuelas. Y 2021 para ponerlo en un álbum de verano del 2021 o de navidades del 2021. Bueno, yo lo he hecho pensando, la verdad, en el verano. Estos charmes los regaló Marimar Descrash con chocolate. Y bueno, pues aquí tengo uno, ¿vale? Y yo la herramienta que utilizo es esta. Y lo que hago es desmontar esta parte de arriba. Esta, ¿vale? Y como lo abro, pues voy metiendo, no sé si me esfuerzo, primero lo abro y voy metiendo el pinchito este y voy abriendo por aquí. Con mucha paciencia. Para que se puedan utilizar también, pues si no se quiere colgar y se quieren pinchar, ¿vale? Dejo esta pestañita atrás al aire y ahora esa pestañita ahí te abriendo también. Bien, se le saca un poquillo. ¿Ves que ya se va viendo el ganchito? Tengo que abrir también, por aquí, por la cabeza un poquillo, ¿eh? Porque ahí, ahí, el mismo impedible está bien ancha. Ya, es trabajo de chinón, ¿vale? Así que voy a entretener. Así, ¿ves? Hasta que sale. Ya va, ya va a salir. ¿Ves? Por un lado me queda la cabeza, por el otro lado esto. Y ahora tan fácil como poner este ganchito un poquito derecho. Ya esto lo podía hacer con él. Yo esto lo utilizo porque tiene esto muy finito. ¿Vale? Y entonces, pues vamos poniéndolo del color que queramos. Por ejemplo, en azul, ¿vale? A ver si es así. En azul. Y en estas que son así como, tienen como dos colores. Bueno, esta no, esta es excelente. Mira, aquí es más chiquitita. Por ejemplo. Es una perlita que entre para ahí. ¿Ven? Esta por ejemplo. Me parece ahí. ¿Ven? Ahora, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, por ejemplo. Voy a meterle piedrecitas de estas. Vamos a hacerla así como en verde. Aquí hay más. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Bueno, pues ya vais buscando. Mira, aquí hay otra verde. ¿Qué más? Sí, porque ahí lleva un trocito de verde. Bueno. Así. Entonces, ahora, yo para hacer el espacio, si quiere hacerlo el espacio entre una y otra, pues le estoy poniendo arandelitas de estas que me regaló Eva, de Scratchy Eva. Y si no, pues le dejo en la grande. Queda igual. Yo, por ejemplo, o es que aquí plateada no veo. Tengo dorada, de cobre, roja, flores. Entonces, pues, vamos a hacerla con arandelitas de estas. En azul, ¿ves? O en verde. Uy, aquí en verde. En azul. Y le meto tres. Aquí hay una. En azul. Esta cosita. Ahí está. Dos. Y ahora, en realidad, es que son como dos una sola. Ahí, ¿ves? Y ahora, por ejemplo, pues, voy a meterle esta. Que como si fuera yo que sea un coral o algo verde. Y vuelvo a meterle tres. Vea, azul. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Y ahora, por ejemplo, le meto esta bolota. Eso. Y ahora, vuelvo a meterle otras tres. Y con azul. Uno veo yo por aquí, ya que no tiene ninguna. Ahí. Solo que hay que tener una vista, vamos. Aquí. Aquí hay dos. Y una punta. Una. Y dos. Y esto, por ejemplo. Una punta. Esta. Y tres. Y le vuelvo a meter otra lista. Un ancho. Ahí. Y vuelvo a coger otras tres azules. Aquí hay una. No. Pues mira. A ver, aquí. Aquí depende de cómo se mire. Sí. ¿Vale? Aquí hay otra azul. Tres. ¿Vale? Y le pongo. Y le pongo. Vamos a quitar. Así. Y le pongo. Por aquí. Aquí no estaba seguro. Listo. Y vuelvo a coger tres azules. Por ejemplo. Mira el reflejo y no tapece. Un azul. Una. Tres. Y si no veo más. Saturnas. Y esta. Tres. Tres. Y le vuelvo a poner otra lista. Y vuelvo a poner tres azules. Ahí. Una. Por aquí no veo más Saturnas. Tres. 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 Y le pongo. La chiquita azul. Que no la veo. Un poco de atrás y listo. El rollo está en que esto. Aunque lo doblemos. Tenéis que acordaros. Que hasta aquí. Llega el cabecero. Lo que le hemos quitado. ¿Vale? Entonces hay que dejarle un espacio libre. Ese espacio. Después si se quiere. Yo. También se puede probar por ejemplo así. Y tú dices. Bueno. Lo voy a doblar por aquí. Y esto baja un poco. Entonces. Cojo mi alicate. Doblo esto. Como estaba. Bueno. Sobra poco más o menos. Así. Y ahora probamos. Y ahora probamos. ¿Veis? ¿Veis? Queda apenas. Un cachito así. Pues volvemos a enderezar. Y podemos seguir metiendo. Vamos. Vamos. Víjate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues así cojo el y ahora lo he metido por ahí y ahora pues lo volvemos a cerrar. ¿Veis? Lo chafamos un poquito. Y ya está. Y así queda. Y como queda un poco así flojito, pues ahora, por ejemplo, aquí y aquí, pues le voy metiendo, yo ahí, ahí, pero vosotros podéis hacerlo donde queráis. Pues ahí, ahí, voy metiendo arandelita. Por ejemplo, aquí tengo arandelita y le voy colgando charm, ¿vale? Y los charm los tengo aquí. Y aquí, por ejemplo, pues le voy a colgar un ancla y le voy a colgar en dorado, porque a mí me gusta mezclar la plata con el oro. Y le voy a colgar esta sirena que está de espalda. Entonces, cojo la arandelita esta que son las dobles. No por nada, pero porque ya, también lo que pasa es que abultan un poquito más, la abro un poquito y le meto el primer charm. ¿Veis? Ahí. Y ya tenemos uno. Cojo otro arandelita. También doble. También se le puede echar un poquito de pegamento, si no queréis que se mueva. Ahí. Y voy a colgarle el ancla. Abro un poquito. Y le cuelgo el ancla, ¿vale? Perdón, que tengo la tele puesta. Estoy oyendo las noticias. Y le cuelgo el ancla, ¿vale? Y le cuelgo el ancla. 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 y ya tengo el ancla y ahora estas dos pues se las ponemos donde queráis podéis ponérsela donde más os guste entonces si queréis que cuelgue más para el centro pues se lo colgáis más al centro si queréis que se cuelgue más al otro lado pues se lo ponéis en el otro lado lo meto por aquí si es que veo, porque no veo ni torta a ver ay ay caramba ay ay caramba veis que ya estaría colgado y ahora lo cierro para que no se vuelva a abrir como esta arandela es grandecita se va a mover y ahora aquí le pongo la otra esta aquí voy abriendo un poquito más ahí esta se la voy a colgar aquí así me enreda con la con la serpentina esa voy a cerrarla para que no se salga mal a mí me gusta que queden sueltos porque hacen como más jueguecillos ¿veis? y me gusta que queden así sueltecillos mira esta que se ha abierto vamos a cerrarla ahí y esta está un poquito abierta voy a cerrarla ahí quedarían así ¿vale? y este se puede abrir y cerrar es que los dedos no no son lo mío y ahora si queréis ponerle algo más es que yo se lo he puesto antes entonces cojo una arandela más grande de la simple y voy a ver que le he puesto aquí aquí el 2021 para lo del verano de de 2021 y se lo voy a coger y se lo voy a poner aquí cojo una cosita de esto un bastoncito y voy a poner a ver si puedo y encuentro lo que busco a ver ahí aquí hay una M minúscula y voy a poner una W aquí mira aquí aquí madre mía para buscar una puñetera M esto es que hay que comprar 30.000 cachivaches de esto para que te salga una M y ahora probablemente esto sea tan grande que se me va a colar efectivamente por aquí pero para eso vamos a ponerle a ver una piedrecita una perlita a ver que aquí tengo aquí vamos a ver si esta no se cuela creo que no que va a entrar bien ahí y le pongo vamos a ponerle así la R ahora sí y ahora pues le hago el el rizo porque yo he ido a comprarme una de una de la ¿cómo se llama eso? que te hacen el pero no la he comprado porque valía en cara la verdad y yo esto lo corto un poquito ahí y ahora a mí no me sabe perfecto pero lo intento lo hago con la mano no me sale perfecto porque yo no tengo la herramienta pero bueno no me importa queda bonito ahí bueno hay veces que me sale mejor hay veces que me sale peor pero bueno que mata el caso es que de ahí no se salga nada voy a dar la otra vuelta lo quiero poner justito justito y bueno ¿dónde he puesto lleno de verano 2021? hasta aquí cojo esto lo meto por aquí lo cierro y ahora lo estoy abriendo es que me da apoyo vale para que no para que pueda meterme porque si no tardo mucho que trabajar a mí me cuesta mucho pero trabajar al aire sin apoyarlo en ningún lado todavía más y encima con la vista con las manos sudosas y los dedos que van por libre pues esta meto aquí me lo vuelvo a poner aquí en el regazo porque es que si no no lo veo vale y lo estoy lo estoy cerrando ¿vale? que trabaja aquí así al aire me cuesta un montón no sé por qué últimamente así pues este que pone verá que queda así queda sueltecito y ahora le puedo poner aquí un pincho y colgarlo o aquí y lo cuelga así o lo pincha y lo cuelga así adiós cuidaros chao hola chicas buenos días bienvenido bienvenida a susurros del papel hoy traigo para enseñaros tachán un ipad pro porque el otro ya estaba era de los primeros que tenía de los primeros que salieron y ya no no coge más actualizaciones y entonces pues he cogido este y voy a hacer el unboxing aquí con vosotros decido que es de 256 gigas y que tiene 8 ram voy a abrirlo aquí aquí con vosotras veis es de la marca bueno ya lo veis es un ipad nosotros que somos de manzana eh y bueno lo quiero porque había más más grande había con con más gigas pero había que mandarlo a pedir y no nos daba tiempo a que llegara y entonces hemos cogido este que os he dicho antes mirad no miréis que no es chulo lo hemos cogido en negro y esto es pues cuando por ejemplo por ejemplo se grave un directo pues por esta pantalla pues lo podemos puedo charlar con vosotros puedo ver lo que me pone y mientras con el otro con el móvil grabo me encanta me encanta me encanta es chulísimo mira que chulo ahora lo tenemos que poner a cargar mira lleva ahí dos cámaras tres cámaras y el flash a ver ahí veis y con este yo le dije de de ponerle por aquí un gel también pero nos dijeron que con el gel pierde mucha calidad y entonces que mejor que no se lo pusiéramos entonces para que no voy a ponerla aquí en un ladito para que no se me caiga y se rompa el cristal pues le cogimos el teclado que viene con su funda que lo voy a abrir también con vosotros para que lo veáis el teclado lo había en blanco y en negro pero como el iPad en negro y el blanco es bastante sucio pues entonces nos decidimos por el gris espacial pues nos decidimos por el por el gris espacial lo abro aquí con vosotros es que el otro ya no ya no podemos ni ya no se puede ver ni YouTube y ya no podemos actualizarlo más la verdad la verdad es que ese iPad puede tener por la friolera de 11 o 12 años que ha durado o 15 porque era de los primeros primero mirad que chula veis y lo abro aquí con vosotros para que lo veáis mirad que chula voy a poner la cajita aquí en un lado veis pero en un principio pues queríamos comprarlo que tuviera un tela de memoria pero realmente no se va a utilizar para que tanto entonces pues decidimos cogerlo de 256 vale y mirad así viene aquí viene el teclado que ahora voy a pasar a enseñaros veis que chulo es y se usa pues como un ordenador esto tiene las instrucciones que vienen aquí no viene con cargador ni nada viene tal cual aquí lleva unos contactos que tienen que coincidir con estos tres que lleva a ver que lo voy a enseñar que lleva aquí lleva aquí tres y entonces esto pues se debería de poner ahí veis mirad cómo queda es chulísimo y además es súper finito y para cerrarlo pues se cierra así veis aquí queda libre las cámaras y queda así lo que voy a mirar es que aquí así aquí lleva su cargador y su cable veis mira con el puerto USC veis que es el nuevo el nuevo dispositivo de carga que ha hecho Apple para que tengamos que comprar cargador se llama USBC mira que chiquitito es y aquí llega su cable veis que chiquitito